Bien, Rupert, se acabó la comida, los pañales y todo lo demás. Tendré que buscar empleo. O si no, estaremos peor que el mórbidamente obeso Albert. Hola, mórbidamente obeso Albert. Te trajimos chocolates. Ah, no puedo comer chocolates, gracias a mi diabetes. ¿Recuerdas que me amputaron un pie? Mira el lado amable. Ahora compra zapatos a mitad de precio. Bueno, tal vez me voy a comer uno. ¡Gracias!